Son Grupero, yo soy Diana Reyes y les voy a cantar una canción que escribí con mucho amor para una mujer muy especial. Hoy estaríamos festejando tu cumpleaños. Te seguimos extrañando, mariposa de barrio. Cuando siento que nada es igual, es porque faltas tú. Hoy en día todo es diferente. No he podido aceptar el presente. No he podido, no. Cuando miro volar mariposas, te imagino a ti. Tú volabas con alas muy grandes. Te gustaba perderte en el aire. Solamente tú. Solamente tú. ¿Y a quién le pregunto? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto? ¿En dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivia este dolor. Cuando miro tus fotografías, no puedo evitar Que mi rostro se cubra de llanto. En verdad te quería, en verdad te quería yo tanto. Haces falta aquí. Haces falta aquí. ¿Y a quién le pregunto? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto? ¿En dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivia este dolor. Y yo sigo aquí. Y yo sigo aquí, extrañándote tanto. Pensando solo en tu ausencia. Qué triste vivir así. ¿A quién le pregunto? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué motivo decidiste partir? ¿Y a quién le pregunto? ¿En dónde te encuentras? Quiero una respuesta para el corazón que alivia, que alivia este dolor.